Se hace casi imposible porque indudablemente los costos hoy día que tiene el mantener un hogar de este tipo y a medida que el tiempo va transcurriendo y los viejitos van teniendo mayores nanas, peores son las condiciones. Por lo tanto los costos suben en forma vertiginosa y nuestros ingresos están muy limitados. Es por eso la necesidad imperiosa de tener la colaboración de todos los organismos vinculados al tema. Hablar sobre el hogar y hablar sobre Maldonado prácticamente es una sola cosa, ¿verdad? Hace muchos años que el hogar ha sido un recurso invalorable para la población, población sobre todo obviamente de menores recursos y bueno, estamos pretendiendo de alguna forma iniciar una nueva etapa. ¿Cuánto tiempo piensan que les puede llevar a estudiar este proyecto que se les ha acercado? La idea es hacerlo muy rápidamente y en 15 días estar respondiendo a las instituciones en conjunto y bueno, comenzar esa nueva etapa de colaboración para con la gente del hogar.